Bienvenidos a Descubriendo la Inteligencia Artificial Hoy vamos a ver la tercera parte de Knight by Yes En los últimos vídeos hemos estado leyendo el algoritmo Knight by Yes Hemos dicho que es un algoritmo dentro del enfoque de probabilidad que nos permite hacer aprendizaje supervisado, en concreto clasificación Si nosotros definimos una serie de clases, ¿de acuerdo? Pues lo que nos va a permitir es que, bueno pues calculando las probabilidades de ciertas características nos va a permitir determinada, bueno pues si esa instancia, si ese ejemplo es de una clase o de otra, ¿de acuerdo? Una aplicación muy común y que se utiliza muchísimo a día de hoy que funciona bastante bien con las redes, bueno en este caso con Knight by Yes y bueno, algunos algoritmos un poquito más complejos, ¿de acuerdo? Es decir, no solamente lo que vamos a ver hoy que es simplemente una introducción a modo de ejemplo, para ver un poco lo que hemos visto hasta ahora con algún ejemplo, sino que bueno, complicándolo un poquito más pero aún así suele funcionar bastante bien a día de hoy, ¿de acuerdo? Por lo tanto los servidores de correo como los clientes de correo suelen utilizar Knight by Yes y variantes de él para hacer clasificación de correo como spam o no spam, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a la hora de clasificar el correo mediante un Knight by Yes tenemos que ver si se cumplen las características que hasta ahora, bueno pues hemos determinado dentro de Knight by Yes La primera son variables visibles, es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es a partir del correo determinar una serie de características, de propiedades de ese correo que sean visibles, es decir, solamente podemos ver lo que venga en ese correo no podemos recurrir a nada más, ¿de acuerdo? Pues hay que el hecho de que sean visibles y bueno, pues determinar de esa forma si a partir de esas características va a ser o no va a ser ese correo spam es decir, si va a ser spam o va a ser legítimo, ¿de acuerdo? Lo siguiente que vamos a determinar es que una vez que, bueno, pues establezcamos cuáles son esas características vamos a determinar que esas características son independientes, ¿vale? unas de otras dado el hecho de que sea spam o no sea spam recordar que aquí en un momento dado lo que estamos haciendo es un... perdón, una red bayesiana de tipo Knight by Yes en la cual, recordaros que hay un nodo central, un nodo principal que sería la variable spam, ¿de acuerdo? y luego las características serían hijos de ese nodo principal entonces, si tenemos dos clases, como en este caso, tendríamos que hacer dos redes bayesianas ¿de acuerdo? lo que pasa es que si nosotros determinamos en un momento dado si un correo es spam bueno, pues como es una variable binaria, es decir, las clases son una a la contraria de la otra pues sería muy sencillo, porque si es spam, entonces ya sabemos que no... o sea, decir que ese correo no es legítimo, ¿de acuerdo? bien, una vez que hemos visto eso, vamos a determinar un poco de nomenclatura para que nos podamos entender si un correo es spam, lo voy a determinar como S, ¿de acuerdo? y si un correo no es spam, entonces lo voy a determinar como no S de esa forma, bueno, pues los valores que va a tener, por así decirlo, esta clase o mejor dicho, las clases con las que vamos a trabajar son S y no S, ¿de acuerdo? por el otro lado, este tipo de algoritmo, el que vamos a ver hoy, se centra mucho en lo que sería el mensaje del correo es decir, el correo puede tener su remitente, su destinatario, su asunto, puede tener archivos adjuntos puede tener muchas cosas, ¿no? entonces, bueno, pues a partir de ahí podemos determinar características pero en este caso lo que vamos a centrarnos solamente es en el mensaje, en el contenido principal del correo ¿de acuerdo? analizando el mensaje, vamos a determinar si es spam o no es spam luego ya al final veremos que a esto se puede ampliar o se puede, bueno, pues mejorar añadiendo otras características, ¿de acuerdo? entonces, cada vez que hablemos del mensaje, lo vamos a simbolizar con M ¿de acuerdo? por otro lado, lo que tenemos que ahora calcular realmente es si nos llega un mensaje, M, puede determinar si es spam ¿vale? la probabilidad de que un mensaje que nos llegue a nuevos es spam bueno, pues aplicamos lo que ya sabemos hasta ahora, la regla de Bayez la famosa regla de Bayez que la hemos estado viendo a lo largo de todos estos vídeos de probabilidad que sería igual a la normalización de la probabilidad de que un mensaje sea spam por la probabilidad de que nos llegue un correo de tipo spam ¿de acuerdo? entonces tenemos que determinar por un lado esta probabilidad y por otro lado esta otra probabilidad ¿de acuerdo? hay que tener en cuenta que si nosotros queremos calcular las probabilidades tal cual pues entonces tenemos que normalizar es decir, tenemos que hacer una normalización tanto de valor cuando es spam como cuando no es spam ¿de acuerdo? para poder en un momento dado bueno, pues calcular las probabilidades en concreto ¿vale? pero hay que avisar que realmente esta probabilidad es proporcional a la multiplicación de estas dos con lo que en un momento dado si nosotros hacemos los cálculos de estas dos las multiplicamos ¿vale? y ese es mayor que este valor es mayor que para el resto de clases que en este caso sería solamente no ese pues entonces de los dos el que sea mayor pues ese sería el que determinaría si es spam o no es spam o sea, es decir, no hace falta normalizar como tal sino simplemente calcularlo para las dos clases para ese y para no ese y la que sea mayor pues esa es la que ganaría ¿de acuerdo? entonces esto es lo que quiero simbolizarlo con esto o sea, realmente nosotros de momento nos vamos a olvidar de la normalización ¿vale? y nos vamos a centrar solamente en spam porque ya sabéis de vídeos anteriores de los vídeos que hemos visto de probabilidad de los vídeos que hemos visto a lo largo de la red bayesiana como se van haciendo los cálculos de este tipo de cálculos entonces lo hacemos para uno y el resto ya pues lo dejo como ejercicio lo que tenemos que hacer ahora es dividir el mensaje en características como he dicho en Night by Yes como hemos visto en los vídeos anteriores es un nodo, por así decir, lo principal que es el de si es spam o no es spam y un montón de nodos hijos ¿de acuerdo? que son los que nos van a ayudar pues a determinar si como digo, si un mensaje es spam o no entonces ahora lo que tenemos que hacer es dividir este mensaje en un montón de cachos de alguna forma y bueno, pues a cada uno de esos cachos va a ser una característica como digo, independiente del resto con lo que podemos aplicar lo que vimos en el último vídeo es decir, que la probabilidad de que un mensaje sea spam ¿de acuerdo? va a ser proporcional a la probabilidad de que M1 sería la primera característica el primer trozo del mensaje contribuya de alguna forma a ser spam por la probabilidad de que la segunda característica el segundo trozo contribuya a que sea spam etcétera hasta la probabilidad de que el enésimo ¿vale? si lo dividimos en n cachos pues el enésimo cacho sea spam por la probabilidad de spam es decir esto básicamente es lo mismo que hemos visto en los vídeos anteriores en los cuales S sería el nodo central como digo y cada uno de los M de 1 hasta N serán los nodos hijos ¿de acuerdo? entonces ahora lo que tenemos que determinar es cómo vamos a dividir ese mensaje y a qué nos referimos con cada una de estas características ¿de acuerdo? la técnica más ampliamente utilizada es la de dividir el mensaje en palabras ¿de acuerdo? con lo que vamos a tener es lo que se llaman o bueno una traducción normalmente se está subiendo en traducciones del inglés un saco de palabras o mejor dicho un diccionario ¿de acuerdo? lo que se hace es te llega un mensaje bueno pues coges cada una de las palabras de ese mensaje o sea divides el mensaje por palabras y cada una de esas palabras la introduces en una lista ¿vale? en un diccionario ¿vale? te llega el siguiente mensaje vuelves a trocearlo miras ya si algunas de esas palabras ya están en el diccionario si están ya no las añades y las nuevas las añades eso con cada uno de los mensajes que te va llegando ¿vale? de esa forma lo que vamos a tener es una lista de palabras que aparecen en los mensajes no sabemos si todavía si es pan o no es pan y asociado a cada una de esas palabras lo que vamos a hacer es bueno colocar una serie de probabilidades ¿de acuerdo? o sea lo que se crea es un diccionario al que a cada palabra se le asocia una probabilidad entonces ¿cuál va a ser la probabilidad? pues ya os podéis más o menos imaginar a partir de lo que hemos visto hasta ahora ¿no? es decir lo que vamos a hacer es que si el mensaje lo dividimos en m sub i para cachitos ¿vale? cada uno de esos cachos va a ser una palabra ¿vale? que yo lo voy a simbolizar con w i ¿vale? no he utilizado p porque la p se puede confundir con la probabilidad la p de probabilidad y puede ser un poco más lioso entonces he utilizado w de word ¿vale? de palabra en inglés que creo que se ve mejor entonces cada w sub i va a ser un trozo de ese mensaje lo que decíamos en la diapositiva anterior entonces la probabilidad de que un mensaje sea spam va a ser la multiplicación de las probabilidades de que cada una de las palabras contribuya de alguna forma a ser spam o no spam ¿de acuerdo? por la probabilidad de que el mensaje sea spam esto viene del hecho de que muchas veces nosotros cuando recibimos un correo ya leyendo las primeras palabras del mensaje solemos determinar si el mensaje es spam o no si por ejemplo parece cosas como compra oportunidad oro yo que sé sexo cosas así que muchas veces son cosas que sabemos que las asociamos ya con correos spam bueno pues directamente descartamos el correo como no deseado ¿vale? como spam en cambio cuando vemos ciertas palabras y vemos que el asunto tiene que ver con temas nuestros personales con temas de bueno pues del trabajo de algún negocio que llegamos y demás pues bueno podemos determinar que el correo es legítimo es decir ya leyendo las primeras palabras muchas veces determinamos si el correo es legítimo o no ¿de acuerdo? entonces esto la idea es un poco así es decir cada palabra va a contribuir de una forma u otra a que sea un correo legítimo o a que sea un correo spam entonces nosotros como digo lo que vamos a a dividir el mensaje en palabras y vamos a meter esas palabras dentro de un diccionario y asociado y en ese diccionario vamos a ir guardando ¿vale? las probabilidades entonces en la rebella escena que vamos a construir ¿vale? aunque ya sabéis que luego un código esto lo que almacenamos son matrices diccionarios y demás pero realmente lo tenemos que simbolizar como un nodo superior ¿vale? que es la variable spam ¿vale? que en este caso lo estamos construyendo para cuando el valor es s ¿de acuerdo? y hay que avisar que claro si nosotros lo que vamos a hacer es trocear los mensajes en palabras pues lo que vamos a tener como nodos hijos van a ser miles ¿vale? es decir miles de nodos hijos que son las palabras porque claro nosotros nos va llegando correo vamos agregando ahí y en poco tiempo vamos a tener cientos o miles de palabras ¿de acuerdo? esto va a condicionar bastante ya dije cuando vimos lo de el Night Byers al principio que eran las redes vallasianas de tipo Night Byers solían ser pues eso es decir las redes vallasianas en las que teníamos una, dos, tres o cuatro clases diez clases como mucho bueno pues que eran las que nosotros queríamos determinar pero que luego las características y vamos a tener los nodos hijos y vamos a tener pues cientos, miles o incluso puede llegar a ser millones ¿de acuerdo? entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de calcular probabilidades vamos a tener nos vamos a encontrar con los problemas que vimos en el vídeo anterior y que de hecho aportamos una serie de soluciones que hoy vamos a ver un poquito ya en caso práctico a que nos referimos ¿de acuerdo? bien dicho esto ahora tenemos que empezar a calcular las probabilidades ¿cómo vamos a calcular esas probabilidades? bueno pues como hacemos siempre ¿no? utilizando lo que son las frecuencias relativas es decir lo que vamos a hacer son contar básicamente contar ¿vale? nos van llegando los correos y tal y como vimos en el pseudocódigo hace dos vídeos de Night Byers lo que se hacía era ir contando y luego se dividía para normalizarlo y demás y se obtenían las probabilidades ¿de acuerdo? entonces para calcular las probabilidades como digo aquí se usa como siempre la frecuencia relativa tenemos que calcular dos probabilidades por un lado la probabilidad a priori de que un correo sea spam y luego la probabilidad de que si nos llega en ese correo una palabra pues sea spam ¿vale? el correo sea spam entonces ¿cómo se hace cada uno de estos conteos? ¿cómo se cuenta? bueno pues en principio vamos a definir dos variables aquí y otras dos variables aquí las dos variables de aquí N ¿vale? N mayúscula será el número total de mensajes que nos han llegado ¿de acuerdo? entonces si nos han llegado mil mensajes pues N valdrá mil que nos han llegado mil doscientos mensajes N será mil doscientos ¿de acuerdo? y Kant S ¿vale? es la cantidad o el número de mensajes que del total son spam es decir de todos estos N unos cuantos serán spam y otros cuantos serán no spam ¿de acuerdo? entonces ¿cómo vamos a calcular la probabilidad de S? pues muy sencillo la cantidad de correos spam dividido por el número total si nosotros no tenemos mil correos y resulta que trescientos de ellos han sido spam pues trescientos entre mil ¿vale? pues 0,3 y 0,3 es la probabilidad a priori de que si nos llega un nuevo correo ese correo sea spam ¿de acuerdo? ¿por qué? porque nos basamos en la historia en lo que hemos vivido hasta este momento es decir hemos ido aprendiendo con el tiempo que bueno pues nos han ido llegando mensajes pues nos damos cuenta que la probabilidad de que sea spam o no sea spam pues va a depender de eso de la cantidad de correos spam que nos hayan llegado anteriormente dado el total o sea que yo creo que hasta aquí bastante sencillo en los mensajes de spam en cada uno de los mensajes de spam pues tenemos que hacer por lo mismo determinar dos variables para hacer este tipo de cálculos por un lado tenemos cant de w sub i que es el número de veces que aparece la palabra w sub i ¿vale? dentro de los mensajes de spam ¿de acuerdo? y cant de ¿vale? es el número de palabras en el diccionario el número total que hay de palabras en el diccionario ¿de acuerdo? entonces lo que vamos a calcular la probabilidad de w sub i dado s va a ser igual a la cantidad de veces que ha aparecido esa palabra dentro bueno pues dentro de lo que son los correos spam ¿vale? dividido por la cantidad total de palabras que hay en el diccionario ¿vale? ¿qué ocurre? que realmente lo que estamos haciendo es diciendo con qué frecuencia aparecen ciertas palabras cuando son spam es decir si por ejemplo en todos los correos que nos llega el spam aparece la palabra compra, 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 compra pues esa palabra compra va a tener una alta probabilidad si aparecen dentro de un correo de que ese correo sea spam ¿de acuerdo? en cambio bueno pues yo que sé si lo que recibimos pues en nuestra empresa sean pues correos de tipo de pedidos por ejemplo de pedidos entonces aparece la palabra pedido, 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 pedido pedido pues esa palabra va a tomar muchas probabilidades de que sea un correo legítimo ¿de acuerdo? entonces realmente lo que tenemos que hacer simplemente es eso es decir contar palabras contar mensajes y hacer estas divisiones que son realmente sencillas para calcular esas probabilidades ¿de acuerdo? bien pues si tenemos la probabilidad de una palabra cuando se spam y la probabilidad de una palabra cuando no se spam y la probabilidad además de que un mensaje sea spam pues ya tenemos todas las probabilidades que necesitamos para poder hacer los cálculos entonces ¿cuál es el problema? bueno pues aquí he puesto los dos problemas que ya los vimos en el vídeo anterior pero los vimos así a modo general y que aquí podemos concretarlo pues más para este tipo de ejemplo que estoy poniendo que es el de clasificador bueno pues de correo ¿de acuerdo? entonces ¿qué problemas tenemos? bueno pues podemos tener varios problemas el primero y el principal es que suelen ser o sea es decir estas probabilidades que nosotros calculamos suelen ser muy 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 pequeñas ¿vale? es fácil que para la probabilidad para cierta palabra sea 0,000000 0,000000 no sé cuántos ¿vale? entonces ¿qué ocurre? eso es normal porque nosotros vamos a trabajar con miles de palabras ¿de acuerdo? y muchas veces pues esas palabras no se repiten tan a menudo dentro de los correos spam por ejemplo entonces si veis cualquiera de los ejemplos reales de los clasificadores bayesianos ¿vale? veréis que muchas veces bueno pues si aparecen las probabilidades aparece pues probabilidades 1,23 por 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 7 por 10 elevado a menos 10 y cosas así ¿vale? entonces ¿cómo se soluciona eso? ya lo vimos en el vídeo anterior que se usa por los logaritmos lo que haces es calcular el logaritmo de esa probabilidad como ese logaritmo nos va a salir negativo por ser por ser menor de menor de 1 ¿de acuerdo? bueno pues le aplicamos un negativo para ponerlo en positivo y entonces lo que guardaríamos lo que manejaríamos serían por así decirlo magnitudes no serían ya probabilidades sino magnitudes de las probabilidades y de esa forma bueno pues comparando magnitudes multiplicando magnitudes y demás podríamos bueno solucionar este problema porque es más fácil trabajar con magnitudes que o sea números del tipo 3,4 10,6 y así que números como 0,00 o sea 0,0000 entonces eso por un lado como ya lo vimos en el vídeo anterior las fórmulas no se utilizan y demás bueno ponerlo a vuelta a repetir por otro lado tenemos otro problema y bastante serio y es que si una palabra voy a dar el sub y no ha aparecido nunca en ningún correo spam vale si aparece una palabra nueva pues la probabilidad de que la primera probabilidad es decir dentro de esta fórmula vale para ese mensaje resulta que esa probabilidad va a ser 0 vale 0 multiplicado por lo que sea va a ser 0 entonces la probabilidad de S de que un mensaje sea spam cuando llegue uno nuevo vale pues siempre va a ser 0 es decir si ese mensaje aparece una palabra nueva dentro de ese mensaje que hasta ahora no había aparecido nunca pues siempre nos dice que no es spam de acuerdo cuando muchas veces sabemos que a pesar de que una palabra no aparezca pero si el resto de palabras pues son un compra no sé qué oportunidad está claro que es spam vale entonces esto lo tenemos que solucionar de alguna forma vale con el tiempo pues según van llegando más palabras este problema se va apareando y desaparece pero aún así tenemos que solucionar de una forma ¿cómo se soluciona? tal y como dije en el vídeo anterior se soluciona utilizando el suavizado lo primero que suelo hacer es suavizar se utilizan siempre las técnicas de suavizado se utilizan siempre yo os recomiendo que la utilicéis siempre y luego bueno una vez que la tenéis suavizado bueno pues utilizáis la técnica de estos logaritmos para utilizar magnitudes o sea trabajar con magnitudes que siempre es más sencillo recordar que si una magnitud en este caso es mayor que otra magnitud eso significa que la probabilidad es menor que esta otra vale es decir que era justo al contrario yo lo expliqué en el vídeo anterior pero bueno que aún así como estamos trabajando con magnitudes aunque no trabajemos con probabilidades que luego queremos trabajar con probabilidades le damos la vuelta utilizando técnicas matemáticas para quitar los logaritmos vale de antilogaritmos y podemos calcular las probabilidades vale eso también lo vimos en el vídeo anterior que no pues simplemente haciendo los cálculos comparamos y aunque estemos trabajando con magnitudes podemos compararlos y saber si es spam o no es spam ¿de acuerdo? entonces como digo estas son ya lo vimos en el vídeo anterior que las las naivayes las redes bayesenas de tipo naivayes tienen estos dos problemas bueno pues precisamente en el clasificador de spam pues efectivamente aparecen estos dos problemas ¿de acuerdo? vamos a ver cómo solucionarlo como dije en el último vídeo las técnicas o los problemas de probabilidades muy bajas se utilizan logaritmos y bueno di las fórmulas allí con lo que nada más que tenéis que aplicarlas vamos a ver un ejemplo del tema del suavizado de la PLAS ¿vale? hablé del suavizado en el vídeo anterior y uno en concreto que se utiliza muchísimo es el suavizado de la PLAS entonces vamos a ver un poco en base al ejemplo que hemos visto hasta ahora bueno pues cómo se aplicaría hemos dicho que la probabilidad de que una palabra aparezca dentro de un correo de tipo spam ¿vale? es la cantidad de veces que aparece esa palabra dividido por la cantidad de palabras que en un momento dado tenemos ¿de acuerdo? entonces ¿qué pasa? que este tipo de divisiones como hemos dicho si esta palabra no ha aparecido nunca hasta ahora bueno pues nos daría cero ¿vale? ¿qué ocurre? bueno pues que en ese caso se dice que hay un sobreajuste o como dicen los americanos un overfit ¿de acuerdo? entonces tenemos que evitar el sobreajuste ¿vale? eso significa el sobreajuste en este caso se aplica porque o sea es decir explica muy bien esta reballación explica muy bien los mensajes que ha visto hasta ahora pero no generaliza para los nuevos mensajes como decía es decir si aparece un nuevo mensaje en el que está plagado de palabras de tipo spam pero aparece una nueva y resulta que como no lo hemos visto antes pues resulta que la cantidad que había hasta ahora porque esto realmente es la cantidad de lo que había hasta ahora ¿no? nosotros vemos una palabra nueva en un mensaje vamos ahí al diccionario aparece allí y claro como no aparece de antes pues sería cero y como sería cero pues aquí pondríamos cero y cero dividido por lo que sea es cero con lo que como digo se produciría un sobreajuste ¿vale? entonces como esto tiene un problema de sobreajuste que es recordar los vídeos que vimos al principio del tema de introducción al aprendizaje estuvimos comentando que era cuando el nuestro agente explicaba muy bien o sea le clasificaba muy bien los mensajes que había visto hasta ahora pero clasificaba relativamente mal los nuevos mensajes ¿no? entonces pues vamos a aplicar lo que es el laplace smoothing ¿vale? que por eso se utiliza lo de ls que es el visualizado de laplace ¿vale? al que se le pasa un parámetro que se llama k ¿vale? y ese parámetro k ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues decíamos a la cantidad o la parte de arriba se le sumaba k y a la parte de abajo se le sumaba k por el número de clases que hubiera dentro de los que estamos manejando ¿no? ¿qué ocurre? bueno pues que en este caso concretado para esta casa para este caso concreto en el numerador lo que tenemos es la cantidad de veces que ha aparecido w sub i al sumarle un k ya nos aquí no sería cero ¿vale? sería k en todo caso y aquí bueno pues ya al dividir algo que sea pequeño entre una cantidad nos daría una probabilidad aunque sea muy cercana a cero pero que ya no sería cero ¿de acuerdo? y de hecho bueno pues como aquí estamos sumando una serie de números ¿vale? pues en la parte de abajo también tenemos que sumar algo para no distorsionarlo realmente no voy a explicar mucho de dónde viene esta fórmula porque bueno pues la determinó el matemático a la plaza es un poquito complejo todo lo que hay detrás de ello si queréis tenéis bueno pues más inquietudes podéis ir a lo que es bueno pues un buen libro de estadística matemáticas y demás y lo determináis pero básicamente bueno pues tiene su sentido de que esto tenga que ser así ¿vale? pero simplemente nosotros no lo creemos y ya está aquí sí que ya no he hecho como el vídeo anterior que lo hice a posta porque en algunos libros resulta que esto de aquí para simbolizar esto y para simbolizar esto utilizan una nomenclatura muy parecida por no decir la misma y entonces puede llegar a confusión aquí lo he hecho así de esta forma para que no haya confusión clases de M clases de mensajes en este caso solamente tenemos dos que sea spam o que no es spam ¿vale? o que sea legítimo entonces esto va a ser dos esto siempre va a ser dos se multiplica por K y se le suma a la cantidad que tenemos hasta ahora ¿vale? entonces lo mismo vamos a hacer bueno pues para cada uno de los mensajes es decir en vez de aplicar esto siempre aplicamos esto de aquí ¿de acuerdo? a partir de ahora en vez de aplicar esta fórmula se aplica esta otra aquí he puesto una serie de ejemplos ¿de acuerdo? para que veamos cómo se comporta este bueno pues este suavizado de Laplace según vamos aumentando la K ¿vale? desde K igual a cero hasta K igual a infinito ¿vale? cuando K es igual a cero lo que ocurre es que aquí sumaríamos cero y aquí sería sumaríamos cero por la clase aunque esto sea dos cero por dos es cero y esto como sumamos cero nos quedaría de nuevo esto de aquí que es lo mismo que esto de aquí o sea decir se demuestra que este que este tipo de suavizado que esta fórmula ¿vale? cuando K es igual a cero es igual a esta de aquí con lo que en definitiva esta de aquí es una generalización de esta de aquí ¿de acuerdo? ¿qué pasaría cuando K es igual a uno? esta se suele utilizar bueno pues suele ser por la que normalmente empezamos ¿vale? por aquí nuevamente se empieza con K igual a uno bueno pues es tan sencillo como a la cantidad se le suma uno y se divide por la cantidad de D más el número de clases de M que en este caso sería dos ¿vale? luego veremos un ejemplo y bueno pues vamos viendo como en un momento se hace estos cálculos pero básicamente creo que no es muy complejo ¿vale? lo pongo para que lo tengáis en cuenta y ya está si LS es igual a 10 pues sería cantidad más 10 dividido por la cantidad de D más 10 por el número de clases que en este caso sería dos ¿vale? ¿qué pasa si LS cada vez se hace cada vez más grande ¿no? lo que ocurre es que esto tiende este tipo de fórmula ¿vale? tiende a lo que se llamaban las bueno pues probabilidades equiprobables ¿vale? una probabilidad equiprobable por ejemplo cuando lanzamos una moneda al aire si la moneda es perfecta la probabilidad de que salga cara es la misma que salga cruz o si lanzamos un dado y el dado es perfecto la probabilidad de que salga cualquiera de sus seis caras es un sexto es decir la probabilidad de que salga cualquier resultado es la misma para todos ¿vale? entonces eso se llama probabilidades equiprobables ¿vale? bueno pues si seguimos aumentando la K y llegamos hasta el infinito la probabilidad que nos daría sería uno partido por el número de clases que en este caso sería dos entonces es un medio lo que estaríamos es llevando nuestra función a un o sea lo estaríamos subizando de tal manera lo estaríamos subizándolo tantísimo que al final lo que tendríamos sería esta probabilidad de bueno ¿cuál es la probabilidad de que en un momento dado un mensaje sea spam? pues si no hemos recibido nunca un mensaje de spam y no sabemos nada y absolutamente nada la probabilidad de que sea spam o no sea spam en principio es de un medio es de 0,5 porque imaginaos que nosotros somos una persona que nunca hemos visto un correo electrónico imaginaos que en un momento dado nos llega el primer mensaje o sea nunca hasta ahora habíamos visto eso no teníamos información previa pues no sabemos si nos preguntan oye esto es spam o no es spam pues para nosotros que somos totalmente desconocedores diríamos bueno pues no sé pues el 50% de probabilidad de cada uno ¿no? entonces eso sería hacia lo que tiende esta función de hecho es un poco lógico si lo llegáis a pensar esto de aquí es una suma ¿vale? la suma esta suma del numerador perdón se podría también poner como esto partido por todo esto y esto partido de todo esto ¿vale? esto de aquí esto de aquí ¿vale? esto es un número fijo ¿vale? la cantidad de veces que ha aparecido la palabra hasta ahora es un número 10, 15, 12 las que sean ¿vale? 1000 las que sean pero esto de aquí esta parte de aquí sería infinito ¿vale? me diría sería infinito entonces sería un número fijo dividido entre infinito realmente es decir si tenemos un número fijo y lo dividimos cada vez entre más personas pues eso a cada persona le toca cero ¿vale? entonces esto sería cero ¿vale? esto es matemática son límites ¿vale? básicamente lo que se dice es que el límite de esto partido por esto cuando esto es un número y esto tiende a infinito pues tiende a cero es decir cada cacho cada vez más pequeño más pequeño más pequeño hasta que nos quedaríamos en cero entonces esta parte nos olvidaríamos ¿qué nos quedaría? nos quedaría un número ¿vale? que en este caso sería el infinito este dividido por esto que sería esta cantidad es fija más infinito por clase ¿vale? en este caso como este infinito y este infinito es decir este número y este número es el mismo pues nos quedaría esto partido de eso mismo por clase básicamente esto sería esto sería y nos quedaría uno partido por clase que es lo que aparece aquí ¿vale? o sea es un poco la explicación matemática para aquellos que tenéis más inquietudes de este tipo hay más o menos una explicación informal pero básicamente así es como aparece este número entonces lo que tenemos que quedarnos lo que tenemos que tener en cuenta ¿vale? es que si la K es muy pequeña ¿vale? en este caso cero aparece lo que se llama sobreajuste ¿vale? si la K es muy muy grande o sea es decir ya es muy grande aparece lo que se llama vía sesgo o en inglés underfitting es decir aquí realmente no estamos haciendo nada porque o sea es decir ¿para qué estamos haciendo todo esto? si realmente ya lo hemos solicitado tantísimo que es que ya básicamente lo que estamos diciendo es no tenemos ni idea y bueno pues el 50% de probabilidad es porque tenemos dos clases si tuvieramos 10 clases sería un 0,1% para cada una ¿no? entonces claro está lo que tenemos que determinar es la K que mejor se ajuste ¿vale? entonces aparte de los mensajes que nos van llegando aparte de eso tenemos que ir determinando un valor de K ¿vale? ya lo dije en el vídeo anterior un valor de K que sea el óptimo ¿vale? hay un valor de K para el cual el suavizado es óptimo entonces ni sobreajusta ni tiene vías ni sesgo ¿vale? y de esa forma bueno pues obtenemos el valor óptimo ¿de acuerdo? entonces a veces es el 1 a veces es el 2 a veces es el 7 a veces lo que sea es decir eso es un parámetro dentro de nuestro algoritmo de búsqueda y tenemos que determinarlo ¿cómo se determina? pues con prueba y error básicamente con prueba y error muchas veces vas probando vas haciendo pruebas hasta ver cuál es el que me suaviza ajustar ¿qué ocurre? que también va a depender mucho de los mensajes que recibáis va a depender mucho del tipo de mensaje que recibáis etcétera es decir que la K por ejemplo para una persona que ha recibido una serie de mensajes puede ser diferente que la K de otra persona que ha recibido otro tipo de mensajes luego tenemos que buscar de alguna forma que esa K se vaya ajustando de forma automática ¿vale? la búsqueda automática de parámetros o la búsqueda en un momento dado del cálculo del valor óptimo de un parámetro se suele hacer de dos formas o mediante otro algoritmo de aprendizaje que nos determine cuál es la K óptima ¿vale? muchas veces se utilizan redes neuronales para esto o mediante técnicas de cálculos matemáticos en los cuales ni siquiera vamos a entrar porque ahí de hecho yo estoy también estudiando muchos de ellos porque son matemáticas bastante avanzadas entonces simplemente que sepáis que es un parámetro que tenemos que determinar si queremos que nuestro sistema funcione de forma óptima ¿de acuerdo? bien vamos a ver ejemplos de suavizado con datos en este caso es más fácil hacer suavizado con lo que es la probabilidad de que un mensaje sea spam ¿de acuerdo? es la probabilidad a priori pero de igual forma se pueden hacer los cálculos para la probabilidad condicionales ¿de acuerdo? entonces suavizado ¿vale? ¿qué pasa cuando no tenemos un suavizado? cuando no hay ningún suavizado bueno pues vemos aquí cuatro ejemplos imaginaos que llega un mensaje que tenemos solamente un mensaje ¿vale? y que ese mensaje es spam ¿vale? nos ha llegado un mensaje y ese spam ¿cuál es la probabilidad de que a priori nos llegue un mensaje de correo spam? pues uno partido por uno 100% ¿vale? es decir no más que nos ha llegado un mensaje y ese spam pero la probabilidad de que el siguiente mensaje sea spam es del 100% según lo que sabemos hasta ahora ¿vale? tened en cuenta que es es decir estos algoritmos van aprendiendo según lo que va llegando entonces si nos llega un mensaje y ese spam pues determinamos que el siguiente mensaje la probabilidad de que sea spam es del 100% claro está esto ya empieza a chirrear ¿no? o sea ya vemos que aquí algo falla bien imaginaos que ya nos han llegado 10 mensajes de esos 10 mensajes 6 son spam viene por la probabilidad de que sea spam el siguiente mensaje es 6 partido por 10 que es igual a 0,6 imaginaos que nos han llegado 100 mensajes ¿vale? de ellos 60 son spam pues 60 entre 100 0,6 es decir nos da igual que nos hayan llegado 10 mensajes que nos hayan llegado 100 en principio como la proporción que nos han llegado de spam es la misma determinamos que la probabilidad es la misma bueno puede ser cierto puede ser que no en fin esto tiene su matiz ¿de acuerdo? por último imaginaos que nos han llegado 10 mensajes pero que no nos ha llegado ningún correo de spam pues la probabilidad de que nos llegue spam es 0 entre 10 0 ¿vale? aquí aparecen las famosas probabilidades 0 si aparece esta probabilidad de aquí 0 ya el resto de probabilidades que hemos visto condicionales nos da igual porque como esta es 0 pues nos seguirá diciendo que el siguiente correo es la probabilidad de que nos llegue spam es 0 ¿de acuerdo? para evitar esto para evitar estos 0 para evitar estos 1 muchas veces el hecho de que darle más peso a que cuando nos ha llegado más mensajes ¿vale? tiene que tener más importancia o sea las probabilidades ya son más consistentes que cuando nos han llegado pocos mensajes etcétera es para lo que se utiliza el suavizado ¿vale? aquí lo vemos tenemos la misma llegada de mensajes ¿vale? un mensaje spam 10 mensajes 6 spam etcétera y aquí hemos aplicado lo que es el suavizado de la plaza ls1 ¿vale? la k es igual a 1 entonces decíamos al numerador le sumábamos 1 ¿vale? hemos visto aquí sumamos 1 entonces 1 más 1 son 2 6 más 1 son 7 60 más 1 son 61 y 0 más 1 es 1 ya no es 0 es 1 ¿de acuerdo? y abajo tenemos que sumarle k que en este caso es 1 por el número de clases que tengamos clases son 2 porque puede ser spam o no spam pues 1 por 2 son 2 entonces sumamos 2 1 más 2 son 3 10 más 2 son 12 100 más 2 son 102 y 10 más 2 son 12 ¿de acuerdo? entonces tenemos el primero es 2 tercios ¿vale? ya no es 1 ¿vale? no es 1 sino son 2 tercios que es 0,6667 esto quiere decir bueno nos ha llegado un mensaje es spam ¿vale? la probabilidad de que el siguiente sea spam bueno pues es más probable que sea spam a que no lo sea pero aún así estamos determinando o sea estamos dejando una puerta abierta a que el siguiente mensaje que nos llegue no sea spam cosa que puede ser más real que el hecho este ¿vale? el segundo caso 7 entre 12 nos da 0,5833 ¿vale? comparado con el siguiente que antes nos daba lo mismo pues aquí no nos da lo mismo porque 61 entre 102 es 0,5986 es muy cercano pero este es un poquito más alto ¿de acuerdo? esto es lo que yo decía antes aquí como la proporción es la misma pues nos da 0,6 0,6 aquí como veis no es 0,6 es un poco menos ya se acerca a 0,6 porque ya nos van llegando muchos mensajes este de aquí incluso se acerca más pues han llegado más mensajes pero el hecho de que tengamos más mensajes y más información hace que se consolide más esta probabilidad a esta otra en la cual todavía tenemos pocos mensajes ¿vale? entonces la información que podemos obtener de 10 mensajes tiene que tener menos peso que la información que ya hemos obtenido de 100 mensajes a pesar de que la proporción sea la misma pero las probabilidades son un poquito mayores ¿vale? y de hecho esta se ajusta más a esta que podría ser la real a esta otra ¿de acuerdo? por último el caso que teníamos antes aquí teníamos 0 entre 10 nos daba 0,0 ¿vale? aquí no vamos a tener 0 entre 10 tenemos 1 entre 12 ¿vale? y entonces nos da 0,0833 es muy cercano a 0 pero ya no es 0 entonces como no es 0 pues al multiplicarlo por el resto de probabilidades nos va a dar si ninguna de las otras son 0 pues nos va a dar una pequeña probabilidad aunque sea pequeña de que sea spam ¿de acuerdo? el siguiente mensaje que llegue a pesar de que no hemos visto todavía ninguno hasta ahora pero hay una pequeña probabilidad de que el que nos llegue sea spam igual que pasaba aquí pero al contrario ¿de acuerdo? entonces como veis con el suavizado pues ya en un momento dado hemos conseguido que bueno deshacernos de ciertos problemas que teníamos con la red vallesiana cuando lo utilizábamos suavizados ¿de acuerdo? ahora vamos a ver un ejemplo de lo que ocurría antes o sea de lo que yo explicaba antes de qué pasa cuando la K es muy grande ¿de acuerdo? bien aquí tenemos lo mismo que hemos visto al final de la diapositiva anterior lo único que lo he simplificado poniendo M en vez de mensajes y S M de spam ¿de acuerdo? pero son los mismos valores que hemos visto antes y aquí son los mismos casos pero con un suavizado de la plaza en el cual la K es igual a 100 ¿vale? en vez de ese 1 va a ser igual a 100 ¿qué ocurre? bueno pues que al numerador le sumamos 100 ¿vale? en cada uno de ellos le sumamos 100 en vez de sumarle 1 le sumamos 100 con lo que vamos a tener 101 106 160 y 100 ¿de acuerdo? en vez de tener lo que teníamos antes que estaba aquí ¿vale? estaba aquí perdón y aquí ¿de acuerdo? entonces eso por un lado en el denominador tenemos que dividirlo por K por el número o sea decir lo que hay el 1 ¿vale? más K por el número de clases el número de clases sigue siendo 2 ¿vale? pero ahora K en vez de ser 1 es 100 entonces 2 por 100 son 200 200 tenemos que sumarlo a lo que hay aquí ¿no? entonces aquí tendríamos 201 aquí tendríamos 210 aquí tendríamos 300 y aquí tendríamos 210 ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que ahora ya si dividimos esto entre esto en cada uno de los casos nos dan en todos ellos números muy cercanos al 0,5 ¿vale? 0,5025 0,5048 0,5333 0,4762 todos ellos todos ellos están muy cercanos al 0,5 a pesar de que es muy diferente que en 10 mensajes te lleguen 0 de spam a que te lleguen 6 de spam ¿de acuerdo? es muy diferente en cambio las probabilidades están muy cercanas esto es lo que yo decía es decir una cosa es que suavicemos un poco para mejorar el rendimiento de nuestro algoritmo y otra cosa es que nos pasemos con el suavizado si nos pasamos con el suavizado pues ya resulta que no estamos obteniendo ninguna o sea no está siendo útil porque la cantidad de mensajes que va a catalogar mal ¿vale? que va a clasificar mal son inmensos ¿de acuerdo? entonces tenemos que buscar un valor de K que sea suficientemente bueno dependiendo de la cantidad de mensajes que tengamos el tipo de mensaje que tengamos etcétera y eso como digo es un parámetro algunos autores le llaman hiperparámetro ¿vale? de hecho el nombre correcto es hiperparámetro pero bueno es un parámetro que tenemos también que ajustar ¿de acuerdo? para terminar bueno pues hasta ahora hemos visto solamente cosas que tienen que ver con el mensaje con las palabras del mensaje ¿vale? también podemos incluir lo que es el asunto dentro de las palabras del mensaje o podemos tratarlo de forma independiente para darle mayor peso o menos peso según lo que nosotros consideremos aparte de eso existen otra serie de características que podemos tener en cuenta a la hora de catalogar un correo como spam ¿vale? aparte de las palabras del mensaje pues podemos tener que es esta primera opción tenemos estas otras opciones que bueno he recopilado que algunos usan otros no esto al final es hacer pruebas y ver que es lo que mejor funciona ¿de acuerdo? está claro que muchas veces el spam nos llega de ciertas direcciones IP y de ciertos dominios ¿vale? el correo nos llega pues a partir de bueno pues pasa por una serie de servidores y bueno pues nos llega desde la IP de ese servidor o bueno pues asociado a lo que es la cuenta del remitente suele tener un dominio ¿vale? un dominio que muchas veces ocurre que son muy parecidos ¿de acuerdo? o iguales o similares entonces eso a veces también pues nos puede dar una pista muy grande de si un correo es spam o no es spam también suele darnos una pista si la dirección del remitente está en nuestra agenda de contactos o no si está en nuestra agenda de contactos pues es un amigo es un cliente o lo que sea la probabilidad de que se ha spam es muy baja a pesar de que a veces estas personas pueden estar infectadas por algún virus y que a su vez pues se dediquen a mandar sin que ellos lo sepan el correo a sus contactos pero bueno aún así si está en nuestra agenda pues es muy probable que el correo sea legítimo ¿de acuerdo? si ya tenemos correspondencia anterior con esa persona o con esa dirección de correo pues es probable que sea correo legítimo si nosotros hemos estado mandando mensajes y contestándonos pues la probabilidad de que ese mensaje no sea spam pues también aumenta muchísimo ¿de acuerdo? también bueno pues se puede mirar a veces el número de destinatarios del correo si resulta que el correo tiene un montón de destinatarios pues puede pasar que ese correo sea spam o más probable que sea spam ¿de acuerdo? esto suele utilizarse también mucho en los servidores de correo más que cuando nosotros recibimos los correos porque ya hoy en día muchas veces ocurre pero al contrario cuando recibimos un correo que tiene muchos destinatarios a lo mejor es un grupo de amigos que se están mandando mensajes entre ellos más que en sí cuando nos llega un correo de spam que ya esa técnica de meter a un montón de gente en la lista de destinatarios ya no se utiliza tanto ¿de acuerdo? entonces como digo bueno pues el número de destinatarios de correo para una forma u otra puede ser pues una forma de determinar si un correo es spam o no es spam también el uso de las mayúsculas muchos de los correos es spam ¿vale? pues están escritos todos en mayúsculas entonces eso también nos puede dar una pista también el uso de caracteres especiales a veces para filtrar este tipo de mensajes ¿de acuerdo? mejor dicho de técnicas para filtrar este tipo de técnicas como naipayés y demás pues lo que se hace es sustituir por ejemplo la A por un 4 o la I por un 1 y cosas así ¿para qué? para que no aparezca la palabra en el diccionario y de esa forma bueno burlar o esquivar este tipo de técnicas que hemos visto en este vídeo ¿no? también podemos analizar si el correo que nos llega está en formato HTML ¿vale? con colores fuentes y demás o es texto plano ¿vale? eso también suele influir y bueno pues el número de enlaces el tipo de enlace los hipervínculos ¿vale? la dirección a la que se enlaza si es una dirección ese dominio al que enlaza si es un dominio que bueno pues lo podemos tener en una lista por así decirlo una lista de lista blanca o una lista negra ¿vale? eso nos puede ayudar también a determinar si es un correo o no o sea quiere decir características no solamente son las palabras de un mensaje o del asunto características podemos determinar un montón de ellas y todas estas se pueden modelizar dentro de nuestra red bayesiana ¿vale? si lo que tenemos son variables continuas ¿vale? pues acordaros que vimos en los vídeos anteriores cómo tratar con ellas mediante bueno pues una distribución de Gauss y demás se utilizaba la gaussiana la media la varianza y demás y también se podrían tratar fácilmente si lo que tenemos son variables discretas pues tal y como hemos hecho hasta ahora normalmente con el número de cuentas las frecuencias y demás pero bueno no quería terminar sin hacer esta pincelada de que las características muchas veces cuando vemos este tipo de ejemplos por ahí por internet o en los libros y demás se centran mucho en lo que es el mensaje porque es el ejemplo típico pero que también existe otra serie de características que se utilizan en los de verdad o sea en los filtros anti-spam de verdad y bueno pues estos son unos poquitos ejemplos ¿de acuerdo? bueno pues hasta aquí hemos llegado con Night by Yes en principio creo que bueno he dado las pinceladas más básicas yo sé que Night by Yes es algo es un algoritmo relativamente sencillo y que para poder trabajar en el mundo real con él tenemos que complicarlo un poco más tenemos que añadirle cosas pues alrededor de él por así decirlo o sucomplicarlo un poquito más para que nos sea suficientemente útil pero bueno como es un algoritmo que ha sido bastante famoso porque a pesar de su simplicidad ha dado muy buenos resultados en el mundo real más bien por el hecho de que la teoría de la probabilidad nos permite trabajar con una aproximación bastante cercana a lo que es la realidad ¿de acuerdo? bueno pues he querido por vosotros hacer eso hacer tres vídeos explicando el tema de todas formas es un algoritmo que está muy 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 extendido tanto por vídeos de youtube como documentación como libros y demás pues se utiliza como ejemplo de hecho incluso en lo que es el tema este del filtro antiespano y demás se utiliza como ejemplo en todos lados con lo que bueno simplemente me he querido centrar más en cosas que muchas veces no se explican en esos libros como el tema del suavizado y demás y bueno lo demás aunque tengáis algunas dudas y a lo mejor no me he tenido lo suficiente pero podéis recurrir a toda esa cantidad de documentación que existe en castellano y que bueno pues a lo mejor os aclara más las cosas si yo no me he terminado de explicar del todo bien ¿de acuerdo? iba a hacer a continuación dije que iba a hacer bueno pues una serie de vídeos estaba dudando entre si hacer árboles de decisión si incluir también los árboles de regresión si hablar del algoritmo EM de expectation maximization pero resulta que el EM el algoritmo EM es un algoritmo no supervisado pensaba darlo ahora porque tiene que ver con la probabilidad y que de esa forma bueno pues ya hablásemos de los algoritmos de probabilidad todos seguidos y ya está pero como no hemos visto todavía aprendizajes no supervisado y además el algoritmo EM tiene mucho que ver una vez que ya ha realizado más a fondo tiene mucho que ver con el algoritmo de K medias ¿vale? pues vamos a ver cuando veamos ya K medias retomaremos este enfoque y lo veremos ¿de acuerdo? el enfoque de probabilidad y veremos el algoritmo EM ¿vale? y de hecho ya una vez que veamos el algoritmo EM perdón pues lo particularizaremos para el caso de los modelos ocultos de Markov ¿vale? porque se puede aplicar ¿vale? para utilizar el aprendizaje no supervisado para mejorar o para obtener por así decirlo esas probabilidades que luego se utilizan en los modelos ocultos de Markov ¿de acuerdo? entonces eso lo veremos más parante como digo una vez que ya hemos visto ya lo que sería el aprendizaje no supervisado y en concreto el algoritmo K medias entonces la duda ahora era ¿por dónde continuar? si primero coger lo que son los algoritmos de lógica y luego ver el árbol de decisión o al revés ¿por qué? porque el árbol de decisión realmente es un enfoque mixto entre lo que sería lo que es el enfoque simbólico la lógica y el enfoque de la probabilidad pero yo creo que al final va a ser bastante interesante verlo ahora el árbol de decisión es un algoritmo que se utiliza hoy en día muchísimo como un ice bayes y creo que pues nos puede servir como enlace es decir ahora que tenemos fresco todo en la mente todo el tema este de la probabilidad pues lo vemos ¿de acuerdo? porque es un algoritmo que a pesar de tener una parte simbólica tiene una alta carga de lo que sería la parte de probabilidad y estadística y luego ya a continuación seguimos con el resto de algoritmos de metodología simbólica en este caso la lógica y demás ¿no? entonces bueno pues eso lo veremos a partir del próximo vídeo empezaremos alguna serie de vídeos que tengan que ver con los árboles de decisión bien como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis de alguna forma si os ha gustado el vídeo ya sabéis le dais al me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordad suscribiros al canal porque así me ayudáis un poco también con las estadísticas y podéis recibir bueno pues cuando publico los vídeos poder recibir la información y bueno pues si tenéis cualquier duda si me equivoco o algo o lo que sea lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible y poco más como siempre digo hasta pronto ¡Gracias por ver el video!